Pam, para, 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 pam, para a tu casa quiero que lo escuche todo limpio y también todo aquel que de lo mío hay veces el mundo te tiene afligio pero mi dios me mantiene bendecido el dueño del oro y la plata y tú fronteando dije con la vaca dije tú tienes una madre en tu casa pero tú la fumas no sabes ni qué es lo que pasa y eso te pone feliz y a ti te da risa y yo viviendo tranquilo y tú viviendo la vida de brisa que tú tienes la pampara pampara yo te traje la palabra palabra que tú tienes la La lleve a tu casa Si no te arrepientes, pa' usted no habrá Si no te arrepientes, usted no va Si no te arrepientes, te vas a quedar Y en el infierno, usted se va a quemar Tú siempre haciendo la cosa a tu manera Con pila de vino y wick en la nevera Siempre en nota y siempre en loquera Mi única arma, una reina valera Súbete a la barca, que si no te hunde Porque hay que llegar hasta la cumbre Eso te lo digo, porque esta costumbre Que Dios te dará hasta que sobreabunde Que tú tienes la pampara, pampara Yo te traje la palabra, palabra Que tú tienes la pampara, pampara Yo te traje la palabra, palabra Pampara, pampara, pampara Pampara, pampara, pampara Pampara, pampara, pampara Yo te traje la palabra, palabra Wey Mi hermanito tome las balas produciendo Desde Los Ángeles Hasta República Dominicana Pa' quien lo sepa, te lo dijo White Chocolate El guerrero de Jehová Que le estamos dando pila de palo Al enemigo Pa' quien lo sepa Ya Te traje la palabra, pampara, pampara Pampara, pampara, pampara Gracias.